¿Qué es el monitoreo urbano de Tigre? Monitoreo urbano de Tigre, un sistema que lo que tiende es a brindar una nueva herramienta para lograr de que anticiparse por parte del municipio a los problemas que se van dando en nuestra ciudad. Problemas que son de todos los días, ramas caídas, montículos, baches, la posibilidad de que mediante un observador urbano que circula por todas las calles de nuestra ciudad se puedan ver los problemas y a través de una fotografía pueda enviarse esa información a un mapa en donde el secretario de cada área pueda dar respuesta inmediata al problema que se da en ese lugar. Estos problemas se dividen en si son problemas de baja, media o alta problemática. Así que para nosotros es importante esta herramienta porque nos permite estar más cerca del vecino, responder inmediatamente a los problemas, anticiparnos a cuestiones y antes de que el vecino tenga que tomarse la trabajosa función de enviarnos un mail, de ir a la delegación a hacer el reclamo, poder responder anticipadamente mediante este sistema. A través de las cámaras de videovigilancia, la posibilidad de instalar GPS en los patrulleros, distintas herramientas tecnológicas que utilizamos tanto en Protección Ciudadana como en otros ámbitos, por ejemplo la historia clínica digitalizada en los centros de salud, nos permiten eficientizar el trabajo, optimizar todas las tareas de cada área y hay que seguir trabajando porque estas herramientas, en la medida que vayamos profundizándolas, nos permiten una mejor prestación del servicio. Básicamente también el intendente, que es quien tiene la responsabilidad máxima de resolver estos temas, va a tener en su pantalla la posibilidad de, en el caso de que estos problemas no se solucionen, sobre todo aquellos que tienen riesgo alto, pueda mediante este sistema indicarle al secretario de cada área que resuelva la problemática.